El hígado también se debe ver en la ecografía, sobre todo si están pensando en un problema hepático. Más o menos, ¿cuánto es el tamaño del hígado normal? Y la ecografía también te permite ver el tamaño longitudinal. Realmente se mide desde el diafragma, que es este, hasta el borde hepático. Inclusive, ¿no? Se puede o puede esto ayudar al examen físico. Si es que lo hacen en vivo, uno puede ver el hígado y por acá puede estar palpando. Y se ve su dedo, ¿no? Como comprime. Y pueden tocar el hígado realmente, ¿no? No simplemente imaginarme que ahí esté el hígado. Y para más o menos, a grandes rasgos, vean si el hígado está grande o pequeño. El hígado no debe sobrepasar generalmente el riñón. Y acá ven, este es el riñón, ¿no? Y acá ven que sobrepasa algo, ¿no? Ya más o menos esto le dice que tiene el hígado un poco grande. Y acá está medido en 15 centímetros, ¿no? Aunque miren, acá lo han medido desde acá, ¿no? Normalmente se mide un poco más arriba y quizás sea más grande. Pero este es un parámetro, digamos, macro, ¿no? Que no debe pasar el borde renal. Por lo menos acá hay 2 centímetros de más, ¿no? Entonces ahora sí vamos a la parte biliar. Esto es la vena porta. Y siempre la vena porta tienen que buscarla para ubicar el colédoco. Y el colédoco siempre va a estar encima de la vena porta. Acá lo estoy señalando yo, ¿no? Porque acá solamente estaba el nombre. Y acá están las medidas, ¿no? La vena porta mide 11.9 milímetros. Y el colédoco mide 0.4 centímetros o 4.3 milímetros. ¿Eso es normal o anormal? Normal. 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 Por la ecografía el colédoco no está dilatado. Y esta es la vesícula, ¿no? Y la imagen de los cálculos es así, ¿eh? Clásicamente es así, ¿no? Una imagen hiperecogénica. Acá son dos. Inclusive han medido acá un cálculo que mide, esto es el número 4. 17 milímetros, ¿no? Un centímetro y medio. Así dos centímetros. Y acá hay otro un poco más pequeño que no lo han medido. Y lo clásico del cálculo es, esto es calcificación que produce una sombra acústica. Una sombra acústica. Fuerzo es cuando es líquido, ¿no? Exacto. Si no, ya. Eso es lo clásico que se ve en cualquier cálculo, incluyendo de riñones también. Aunque los riñones son más pequeños, el vesícula es más grande. Y acá inclusive miden la vesícula. Y este corte es transversal, ¿no? Así que no se puede ver el borde hepático. Y acá también han medido la pared vesicular. Parece 4. Parece 0.4. Entonces está un poco engrosada, ¿no? La pared máximo debe ser 2, 3 milímetros. Pero va con el tema de la litiasis crónica. Entonces, ¿cuáles serían sus conclusiones con esta ecografía? La litiasis vesicular tiene. Ya, tiene litiasis vesicular. Oye, comparemos lo que ustedes predijeron a lo que hay, ¿no? Se confirma lo de los cálculos. No hay cálculo en colérico y en el colérico dilatado. Hay engrosamiento en el pared vesicular. Check. El páncreas no lo han objetivado, ¿no? No lo han tomado foto. Y los cálculos en la vesícula biliar. El colérico dilatado no tiene. No hay cálculos en el colérico. No hay cálculos en el colérico. Gracias.